Y tenemos que hablar ahora de la inseguridad. Así es, la delincuencia sigue y esta vez robo piraña a mano armada. Ocurrió en la ciudad de Resistencia esta madrugada. La inseguridad volvió a dejar una violenta postal. Seis delincuentes robaron una moto en Barranqueras. La policía notó algo extraño cuando al circular por Avenida España y Ameguino los agentes vieron un grupo, por lo que comenzaron a seguirlo para demorar e identificarlos. Los ladrones en ese momento aceleraron y huyeron, mientras que uno de ellos extrajo un arma de fuego y disparó contra los efectivos hasta que en la Avenida 9 de Julio, al 4000, fueron atrapados dos menores de edad de 16 y 17 años que viajaban en una moto zanela, quienes según contaron, cayeron al suelo por una mala maniobra. La banda delictiva integrada por menores de edad se dedicaba, aparentemente, de acuerdo a las investigaciones, a cometer varios ilícitos usando armas de fuego Cuando los agentes atraparon a los dos menores, otro grupo de la policía continuó la persecución contra otros cuatro que habrían cometido un robo piraña.